Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta sobre la música Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta sobre la música Baila, 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 baila C'est parti, Lilou, Willy, nous on est dans la danse 100% connecté au DJ pour mettre l'ambiance C'est comme ça que ça se passe, ta timidité s'efface Tu ne peux plus tenir en place, tes peines de danse sont efficaces Baila, 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 baila Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta sobre la música Baila, baila, baila 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 Uy Uy Sol, arén y mar, vacaciones junto al mar Sol, arén y mar, vacaciones junto al mar Y todo el mundo arriba reventando la fiesta junto a tabaco y ron Que calor, pero que calor, sin ropita se da mejor Pero que calor, que calor, sin ropita se da mejor Olé, olé, mostrando el colalés Olé, olé, mostrando el colalés Olé, olé, mostrando el colalés Uy Uy Vamos a la playa, vamos a mozar, vamos a mozar Toda la ropita, se tiene que sacar Que calor, pero que calor, sin ropita se da mejor Pero que calor, que calor, sin ropita se da mejor Anota Fuma tabaco, un trago ron Una piccolita, se pasa que hay mejor Fuma tabaco, un trago ron Una picolita se vea que es mejor Cuma al tabaco, un traverón Una picolita se vea que es mejor Cuma al tabaco, un traverón Una picolita se vea que es mejor ¡Uy! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! ¡Mi gente está saltando! ¡Mi gente está gozando! ¡Y todo el mundo arriba junto al tabacrón! ¡Qué calor, pero qué calor! ¡Sin ropita se vea que es mejor! ¡Pero qué calor, qué calor! ¡Sin ropita se vea que es mejor! ¡Jolé, jolé! ¡Mostrando el colales! ¡Jolé, jolé! ¡Mostrando el colales! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!